Dice, tú eres un hombre de mucha fe, grande es tu fe. Y hay momentos que se le queda mirando a otro y le dice, hombre de poca fe. Luego, los dos tenían fe, pero este tenía una gran fe, y este tenía fe, pero poca. Entonces, en la vida, no todo el mundo tiene la misma fe, no todo el mundo tiene la misma paciencia, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento, el mismo discernimiento espiritual. Eso es normal, eso es así, nos guste o no. Y el Salmo 37 nos da consejos para alcanzar un nivel óptimo en nuestra relación con Dios y no caer en la desilusión, en la desesperanza, en la tristeza, porque dijimos que la tristeza, estoy preparando un mensaje, ya lo daré en su momento. Bueno, estoy preparando un montón de mensajes, pero uno de los que estoy preparando son las distintas caras o disfraces que se pone el orgullo. El orgullo se disfraza, se camufla, a veces de religioso, de espiritualidad, pero a veces el orgullo, y usted dirá, sí, me suena raro eso. Bueno, el orgullo a veces se disfraza de tristeza. La gente tiene una tristeza, y en el fondo es porque tiene un problema con el orgullo. ¿Por qué estás triste? Le preguntas a alguien. No, porque no he recibido lo que tenía que esperar o esperaba recibir, porque no me han tratado como yo esperaba y estoy triste. Y a veces es un orgullo camuflado, porque cuando nosotros pasamos por la vida por una circunstancia difícil, en la economía, un problema en el matrimonio, o de la índole que sea, Dios te está tratando, ¿o no? Dios está tratando contigo. Y hay gente que no le gusta y se rebelan contra la forma como Dios le está tratando. Entonces, sin palabras, le estás diciendo a Dios, yo no merezco este trato, ¿eh? Parece que la tienes tomada conmigo. Es como yo le decía a mis padres, es que los profesores la tienen cogida conmigo. Todos, el de matemática, el de geografía, todos la tenían cogida conmigo. Y siempre la culpa la tiene, si no es el gobierno, es el pastor, si no es el marido, si no es la mujer, si no es Dios, si no es el diablo. Siempre alguien tiene la culpa, menos yo. Y el Salmo 37 es una radiografía de una realidad, la realidad presente. Dijimos el primer día, les recuerdo, que el pasado no existe. ¿Amén? El pasado no existe, no podemos presentarlo, no podemos pesarlo, no podemos medirlo, no podemos tocarlo, no podemos verlo. Es algo abstracto. ¿Dónde está el pasado? Está aquí. Yo lo puedo recordar, hombre, no todo, pero el pasado lo tengo en la cabeza. Y hay personas que viven ancladas en el pasado. O bien porque el pasado fue pésimo y les marcó, o bien porque el pasado, según ellos creen, fue mejor que su presente. Pero ya leímos el otro día un versículo en el libro de Eclesiastes, donde dice que no es sabio y no está bueno decir, no es sabio opinar o decir, que los tiempos pasados fueron mejores que estos. sino que cada tiempo tiene su característica y si tú tienes que mirar a tu pasado para recordar algo bonito, es que tú no tienes presente. Ahora, nosotros no podemos modificar el pasado. Si yo no puedo modificar el lugar donde nací, ni la fecha, ni la hora, yo no puedo modificar el pasado, pero sí puedo echar a perder mi futuro. Dile que está a tu lado. Tu pasado no lo puedes cambiar, pero puedes echar a perder tu futuro. Ay, amigo, yo no puedo evitar que ayer o antes de ayer o hace 10 años o hace 20 años me ocurriera aquella cosa que me hizo tanto daño. Ahí está, yo no lo puedo evitar, ya está hecho. Hombre, puedo evitar que el pasado me controle, puedo evitar que el pasado me manipule y condicione mi estilo de vida en el presente, pero cuidado porque hay ciertas actitudes que como tú las mantengas y las cultives y las desarrolles, lo que estás haciendo es sembrar, pero sembrar mal y puedes llegar a estropear tu futuro y lógicamente también tu presente. Así que el Salmo 37 es un antídoto contra tantas cosas que yo les animo a que si pudierais incluso hasta aprenderlo de memoria, hicierais un intento por aprenderlo de memoria. A lo mejor si en casa sois cuatro o cinco, pues decir, bueno, vamos a aprender cada uno. Papá, aprende tus cinco versículos. Mamá, tú otros cinco. Yo otros seis. Hasta el perro puede, si tuvieras loro, hasta el loro podría aprender algún texto. Apréndanse el Salmo 37, es excelente. Vamos a ver hoy los 10 mandamientos del Salmo 37. Y ya te he dado tiempo de sobra, Saray, para que los encuentres. Los tenemos ahí en la pizarra, ¿verdad? Amén. Qué bueno. Estupendo. Vamos a leerlos todos. Los 10 mandamientos del Salmo 37. Después vamos a leerlos en los versículos correspondientes. Primero, fuerte, confía en Dios. Después con los ojos cerrados, si mirara la pizarra, tenemos que repetir los 10. Así que vete aprendiéndotelos. Número uno era, confía en Dios. Segundo, hacer el bien. Confía en Dios y hacer el bien. Vamos bien. Tercero, deleítate o deleitarse en Dios. Confía en Dios, hace el bien, deleitarse en Dios. Bien, hasta ahí llego. Venga, otro más. Cuatro, encomienda, encomendarse a Dios. Bien. Confía en Dios, hacer el bien, deleitarme en Dios, encomendar a Dios mi vida. Venga, el quinto, guardar silencio. Pero no dice, hermano, que hablemos. Guardar silencio ante Dios. Guardar silencio. Sexto, esperar en Él. Séptimo, dejar la ira. Octavo, dejar el enojo, desecharlo. Nueve, apartarme del mal. Y diez, guardar su camino. ¿Qué tal? ¿Los habéis aprendido? Vamos a repasarlos. Confía en Dios, hacer el bien, deleitarse en Dios, encomendarse a Dios, guardar silencio, esperar en Él, dejar la ira, desechar el enojo, apartarme del mal y guardar su camino. Los diez mandamientos del Salmo 37. Número uno. Bien, confía en Dios. Número nueve. No, no. Segundo. Ese es, hacer el bien. Número tres. Número cuatro. Cinco. Guardar silencio. Sin mirar. Seis. Esperar en Él. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Apartarse del mal. Y diez. Guardar su camino. Versículo tres. Del Salmo 37. Dice. Confía. En Dios. Primer mandamiento. Confía. En Dios. Fiarme de Dios. Depositar. Toda mi vida en sus manos. Sabiendo que no hay vida más segura. que cuando yo pongo mi confianza totalmente en el Señor. No digo que pongas parte de tu vida o parte de tu negocio o parte de tu tiempo en las manos del Señor y otra parte. No, no, no. Cien por ciento tu confianza en Dios. Porque algunos dicen, no, yo confío en Dios. Pero cuando se les abre la cartera y se les cae al suelo, tienen. La bono loto. Los ciegos. Hay uno que también es de los discapacitados. Ese. Tú lo conoces, ¿no? Ese. Eh, ¿qué más hay? Rasca, rasca, rasca. No, no, yo confío en Dios. Ya, ya, ya te veo. Ya te veo. Ay, amigo. Pero por la mañana se levantan y leen el horóscopo. Pero claro, depende si compras el día o compras el diario de avisos o compras, depende de qué periódico compras, te dirá una cosa, te dirá otra. Ahora, ¿confiamos en Dios cien por ciento o no? ¿Se puede uno fiar de ese Dios? ¿Ha dado pruebas históricas a lo largo del tiempo que se puede uno fiar de él? ¿Que no te va a fallar? Dice la Biblia, hay centenares de versículos, pero uno de ellos dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Nunca. Jamás. ¿Puede un padre y una madre abandonar a un hijo? Bueno, no será la primera ni la última, lamentablemente. Ha ocurrido. Pero Dios jamás te abandonará. Nunca. Nunca te abandonará. Tú a él sí, puede ser, pero él a ti jamás. Dice que nos agarra, nos toma de la mano derecha y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Yo te ayudo. Por lo tanto, él ha dado millones de demostraciones a lo largo del tiempo, no solamente a otros pueblos y a otras naciones y a otras iglesias y a otros hermanos, sino a nosotros mismos, de que podemos confiar 100% en nuestro Dios. Y cuando mi vida está 100% en sus manos, el temor no tiene cabida. La inseguridad, la queja, la desconfianza. Porque yo me fío de que al haber depositado mi vida en sus manos, él me va a pastorear y él me va a guiar y él me va a ayudar en todo momento, lugar y circunstancia. Y si él permite, si él permite que yo pase por una situación, digamos, difícil, por una situación que me hace sufrir o llorar, por algo será, por algo será, aunque no lo entienda. Pero yo he dicho muchas veces que el Señor no nos ha llamado a entenderlo siempre todo, pero a obedecer y a fiarnos de Dios siempre. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, el primer mandamiento es lo que va a marcar la diferencia entre una vida y otra. Una confianza total en Dios. Sé que mi Dios me va a cuidar, me va a proteger y hay un salmo que dice, y aún más allá de la muerte, el Señor me guiará. Porque mi vida ha sido comprada con su sangre y para él soy su hijo y el Señor nunca jamás abandonará a sus hijos. Pero en el mismo versículo 3, donde hemos leído, confía en el Señor, dice, haz el bien. Es decir, como dijimos el otro día, no estés de brazos cruzados, mantén una vida activa en el Señor. No, yo confío en Dios. Sí, pero tú ni oras, ni te congregas, ni lees la Biblia, ni estudias la palabra, ni te involucras. Confías en Dios, confías en Dios, pero es una vida la hay, es una vida sin compromiso. Es una vida donde, ala, venga, hoy quiero orar, pues oro tres horas, mañana no quiero orar, pues no oro. No, no, no. Es una vida de constancia, de perseverancia, una vida de disciplina. La vida de un cristiano tiene que ser una vida disciplinada. No una vida caracterizada por el desorden, guiado por emociones, por sentimientos, que son al fin y al cabo pasajeros y traicioneros, sino de tener determinación. Yo quiero agradar al Señor y yo me voy a esforzar en hacer lo que la Biblia me pide y me dice el Señor que debo hacer. Porque no solamente, lo dije el otro día, espero que lo recordéis, que la vida cristiana, la vida de un cristiano, digamos, normal, no solamente consiste en dejar, en dejar, no me faltaría más, dejar de hacer ciertas cosas, sino hacer otras. Y la vida de muchos creyentes es que no hacen nada malo, aparentemente, pero tampoco hacen nada bueno. Y por ahí leímos la semana pasada un texto de Santiago, donde dice el texto, el que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, está pecando. ¿Cuántas personas están pecando sin querer? ¿Cuántas personas saben que hay que hacer algo, pero no lo hacen? Por lo tanto, no te japtes ni presumas de que ya no hago cosas malas, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, está pecando, está pecando no por acción, sino por omisión, está olvidando que tiene una responsabilidad delante del Señor de hacer, de actuar, de vivir en consecuencia la fe que dice que tiene el Señor. Y en ese hacer, en esa confianza que he depositado en Dios, comienzo a disfrutar de mi relación con Dios, a deleitarme en Dios. Comienzo a tener placer de ser cristiano. Ser creyente no es una desgracia, hermanos. No es una pesada cruz que me martiriza, donde no disfruto de nada, sino yo creo que es más bien todo lo contrario. El creyente tiene que aprender a disfrutar de lo que tiene ya, ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen, bueno, pero ¿qué tengo? ¿Cómo que qué tienes? ¿Qué qué tienes? Pues lo primero que tienes que darle gracias a Dios es por la vida que tienes. ¿Te parece poco? Y por la ropa que llevas puesta. Y por los zapatos que llevas. Porque hay millones de personas que jamás en la vida se han puesto zapatos. Y por la comida que has comido. Y por la casa que tienes. Y por el coche que tienes. Y si no tienes coche, por lo menos pudiste venir en la guagua. Fíjate que es bueno, Dios, que el hombre ha inventado un sistema para transportar a la gente de un lugar a otro. Y mira tú por donde tú puedes disfrutar de él. Gloria a Dios. Tienes una iglesia donde poder congregarte. Si tienes hijos y vienen a la iglesia, ahora mismo están siendo atendidos por hermanas que se están perdiendo el culto para que tú estés aquí oyendo la palabra. Y los niños están siendo atendidos. Gloria a Dios por ello. Gracias al Señor por el lugar donde vivimos. No tenemos que vivir con miedo, con ninguna inseguridad. Algunos que han venido de otras naciones. ¿Qué les voy yo a decir a ustedes? Donde me dicen, no, no, que va allí, allí. Donde yo a las cinco de la tarde todo el mundo como los topos bajo tierra. Todo cerrado con rejas, con ventanas, con persianas. Uy, por la calle no puedes ir porque va todo el mundo armado. Y te quitan el reloj y te quitan esto aquí. A mí nunca me han quitado nada. Y tengo 55 años. A mí nunca me han robado. A mí nunca me han robado. Cuidado, a ver si ahora me va a pasar que me roguen. Pero bueno, no pasa nada. Si me roban, ¿sabes por qué me han robado? Porque algo me sobra. Porque no se le puede robar al que no tiene nada. Luego, si te roban algo, es porque tienes algo. Ya es un motivo para dar gracias a Dios. Por lo tanto, hermanos, deleitarnos de lo que tenemos. Hay gente que siempre tiene o la pena de lo que perdieron, que tenían y perdieron. O están soñando siempre en algo que quieren tener, que a lo mejor nunca lo tienen. Y en vez de disfrutar de lo que tienen ahora, viven o en el pasado o en el futuro, en tierra de nadie. Cuando lo que tienes que disfrutar es de ahora. Dale gracias a Dios por la silla en la que estás sentado. Y si no hacemos un día una prueba, quitamos todas las sillas y los bancos de la iglesia. Y os quedáis como yo mientras yo predico. Yo predico de pie. Y tenéis que estar todo el tiempo en la alabanza de pie, todo el culto de pie. Baños, los vamos a cerrar, no hay baños. Luz, cortamos la luz. Entonces vamos a comenzar a valorar que tenemos un local con luz, con aire acondicionado, con micrófono, con una silla. Gloria al Señor. No hay millones de motivos para darle gracias al Señor, hermanos. Hay cambios y hay milagros que solamente vendrán a nuestras vidas cuando comencemos a dar gracias al Señor por lo que tenemos. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Si con lo poco que tienes, según tú, te quejas, si tienes más, te vas a quejar más. Entonces Dios a veces a alguna gente no le da más porque entonces estarían quejándose más tiempo todavía. Dice la Biblia que un día los discípulos llegaron al Señor y le dijeron, Señor, la gente tiene hambre, viven lejos, el lugar en el que estamos es desierto, no hay comida y ni siquiera tenemos dinero para dar de comer a semejante multitud. Diles que se vayan. Y el Señor le dice, ¿y por qué? Dadles vosotros de comer, aprender a enfrentar nuevos desafíos. ¿Saben, hermanos? Una congregación, un creyente que no tiene desafíos delante, es un creyente que termina con el paso del tiempo estancándose. ¿Por qué les he comentado ahora de hacer una tronja, de ampliar el salón, de poner arriba un balcón, de hacer más? Pues tenemos que tener desafíos delante de nosotros. Si no nos acomodamos, nos hacemos señoritos. Bueno, estamos bien como estamos, como decía la antigua canción, somos un pequeño pueblo muy feliz. No, hay que esforzarnos y hay que trabajar y hay que sudar. Y cuando yo empiece a notar, yo, les hablo de Manolo Sierra, cuando yo empiece a notar que me estoy acomodando, digo, hermano, mi tiempo aquí se terminó. Yo no quiero estar más aquí. Yo me tengo que ir a un sitio de pionero a empezar de cero. Hermanos, no podemos darle lugar a la rutina, a nuestra vida, a la monotonía. Tienen que haber desafíos. Hay congregaciones que viven de las glorias del pasado. Iglesias que ya lo tienen todo. Y te das cuenta que les hace falta todavía tantas cosas, como le dice la odisea. Nos hemos enriquecido, no nos hace falta de nada. Y el señor estaba en la puerta de la iglesia llamando, dice, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habían perdido lo más grandioso y hermoso que puede tener una congregación, que es la presencia del señor. La habían perdido y ni siquiera se habían dado cuenta. ¿Cuántas cosas hay por ahí así que nos dejan con la boca abierta? Por lo tanto, hermanos, vamos a deleitarnos en el señor. Vamos a disfrutar de la vida. ¿No dice la Biblia, deleítate con la mujer de tu juventud? ¿No dice eso la Biblia? En la mía, sí. Algunos me miran como diciendo, pero eso dice la Biblia. Uy, más todavía. Deleítate con la mujer de tu juventud. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Así que ya saben, yo me deleito, pero tú me haces caricias. Eso dice la Biblia. Deleítate con sus caricias. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios por tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, te doy gracias por mi hijo? Pero es que ella tiene 80 años, no importa. Otros lo perdieron cuando tenía 20. Y el señor te lo ha dado a ti 40 años. Ay, amigo. Dale gracias a Dios por tu madre. Por tu padre. Dale gracias a Dios por el pastor que tienes. Porque de momento es el único que tienes. Es lo que hay. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes cada día. Y cada vez que comas, dice Señor, hoy han muerto 17 mil personas de hambre en el mundo. Y yo no seré una de ellas. Yo ahora tengo algo para llevarme a la boca. Gloria a Dios. Comenzar a regocijarnos en el Señor. Hermanos, que la gente diga, pero ¿qué tiene esa gente que no se quejan? ¿Qué tenemos? El Dios más grande y más maravilloso que jamás se pueden encontrar por la vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Ah! Pero el quinto mandamiento, el primero era confía en Dios. El segundo era hacer el bien. El tercero era deleitarme en Dios. El cuarto era encomendar a Dios. Poner todo mi vida, mis negocios, mi futuro, mis planes, todo en la mano del Señor. Pero el quinto es muy bueno. ¿Cuál era? Guarda silencio. Ay, amigo. Ay, amigo. Yo ya les conté una vez. Yo sé que ya se lo conté. Algunos dirán, eso ya lo contaste, sí, pero te lo voy a contar otra vez. En la antigua Grecia se le daba mucha importancia a la oratoria, a hablar en público. De hecho, había escuelas muy famosas que hasta el día de hoy, en marketing y en muchas escuelas, se emplean las técnicas de aquella época donde los griegos le daban mucha importancia al hablar en público, a perder el miedo escénico, etc. Y había un famoso maestro de una de las escuelas griegas que cobraba por enseñar oratoria, por enseñar a hablar correctamente en público a la gente. Y vino un día un chico y le dijo que quería que este maestro le diera clases. Y el maestro le dijo, a ti te voy a cobrar el doble de lo que le cobra a todos los demás alumnos. Y este dijo, a mí el doble. ¿Por qué? Dice, porque contigo voy a tener el doble de trabajo. Contigo voy a perder mucho tiempo, primeramente, a enseñarte a que te calles. Y cuando aprendas a guardar silencio, es cuando por fin podré comenzar a enseñarte a hablar. Pero quieres comenzar a hablar y para comenzar a hablar hay que aprender a estar en silencio. Saben que el silencio es algo que se utilizó durante mucho tiempo en algunos lugares como tortura. Poner a una persona en un lugar donde no oía ningún tipo de ruido. Y en algunos casos la gente se terminaba volviendo loca. Pero muchas de las grandes cosas que Dios ha revelado a lo largo de la historia, grandes hombres de Dios, lo ha hecho en la calma, en el silencio. Hay un pasaje muy interesante donde un profeta llamado Elías, un gran hombre de Dios, estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Se sentía solo, incomprendido, le pidió a Dios que le quitara la vida. En fin, todo lo que ustedes saben. Y hay un momento en el que él sale de la cueva y dice que se produce un terremoto tremendo en la puerta de la cueva. Y él ve que ese terremoto es tan tremendo, tan destructivo que las rocas se partían. Y había un viento huracanado tremendo y todos los árboles caían. Pero dice, pero Dios no estaba en todo aquello. Él estaba acostumbrado a moverse en el barullo, en el ruido, en el follón, en lo espectacular. Y dice que al final de todo, sopló un silbo, un viento suave, una cosa muy suave, muy delicada. Y dice, y el Señor estaba en aquel silbo apacible. Hay creyentes que están todo el día hablando y hablando y hablando y hablando y muy pocas veces oyen o tienen tiempo para oír la voz de Dios. Búscate un lugar tranquilo donde tú puedas estar tranquilo sin televisión, sin internet, sin niños, sin el perro, sin el gato, sin fulano y mengano. Donde puedas estar tranquilo, tranquila, pensando en lo que está pasando en tu vida, aprendiendo a interpretar las circunstancias que te rodean. Si algo bueno tiene el silencio, es que tiene una parte terapéutica, ayuda al hombre a meditar y a reflexionar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me he plantado ya con una edad en la vida, ¿qué le está pasando a mi hijo? Que lo veo últimamente muy callado o muy hablador o muy atontado o muy espabilado. ¿Qué está pasando en el ambiente? Y es en esos momentos de calma, de quietud, de silencio ante la presencia del Señor, donde el Señor te puede revelar y te puede mostrar cosas que en el barullo, en el follón y en el ruido no se captan. Por eso este mandamiento de guardar silencio significa aprendamos a meditar tranquilamente en la presencia del Señor. Vivimos en una sociedad muy ruidosa. España es uno de los países más ruidosos de Europa. Sales por las calles y desde que te levantas por la mañana, prácticamente hasta que te acuestas hay ruido constantemente. Y por la noche ni te cuento, en la quietud de la noche es cuando vienen a recoger los camiones de la basura. ¿Sí o no? No pasa por tu barrio, estás tranquilo en tu casa y de repente ¡Bim, bam, bim, bum, bam, bam! Y dices, Dios, ¿pero qué pasó? Sale el camión de la basura. Al rato viene el camión que está regando, al otro rato viene el camión que se lleva el vidrio. Y es un follón tremendo, ¿sí o no? Bueno, hermanos, aprendamos a estar tranquilos en la presencia del Señor. Aprendamos a decir, Señor, hay algo que me quieres decir, hay algo que me quieres compartir. Ese guardar silencio significa aprender a reflexionar en Dios. Oye, mira, ahora no me molesten, yo tengo una cita con mi Dios, quiero estar tranquilo, no quiero que nadie me moleste. No, que si me llaman, que esperen, que me llame más tarde, que no se va a hundir el mundo. Y quiero estar a solas con el Señor, con su palabra. Y como decía un pastor amigo mío, un minuto, Manolo, un minuto bien pasado, en calma, en quietud, en la presencia del Señor, puede cambiar una vida. Pero, ¿sabes cuál es la cruda realidad? Y no es cuestión de que ustedes se sientan mal, ni acusándolos, ni mucho menos. Hay creyentes que a veces no tienen ni cinco minutos en el día, es tremendo esto, ¿eh? Ni cinco minutos en el día para estar tranquilos. Solamente estar quietos en la presencia del Señor. Cuando teníamos las clases, que hemos dado algunas clases en la iglesia, de hermenéutica, de homilética y otras asignaturas, ¿cómo empezábamos la clase? ¿Os acordáis? Venían del trabajo, venían de la calle, una con el abanico, el otro sudando, el otro que le llego tarde. Y decía, hermanos, vamos a guardar un minuto de silencio. Claro, algunos pensaban al principio que se había muerto algún hermano de la iglesia. O sea, un minuto de silencio, ¿qué pasó? Digo, no, tranquilo. Y a algunos se les hacía eterno, eterno. O sea, un minuto, qué largo se me ha hecho. O sea, hermanos, aprendamos a estar quietos en la presencia del Señor, aprender a observar, aprender a interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El sexto era esperar en Él. ¿Saben que una de las cosas que yo peor llevo en la vida es esperar? No me gustan las colas. El otro día me enseñaba un hermano de la iglesia, por no estar dando nombres, me enseñaba una fotografía que habían sacado desde una ventana donde se veía un grupo bastante numeroso de gente haciendo cola, esperando. Me decía, esta es una de las colas que la gente tiene que hacer para ver si puede comprar algo de azúcar. Y yo decía, bueno, pues yo me acostumbraría, mira, que para mí sería tremendo esto, ¿no? Pero yo digo, bueno, yo me acostumbraría a vivir sin comer azúcar, porque yo para estar dos horas, cuatro horas para un paquete de azúcar, y me dice otra persona, sí, pero es que también tienes que hacer cola para comprar la leche. Digo, bueno, pues, no sé, me acostumbraría a no beber leche. Pero es que también tienes que hacer cola, al final tienes que hacer cola para todo. Pero qué rabia da a veces cuando tienes prisa, y el que va delante tuyo es el más lento de Europa. Le acaban dado el carnet de conducir. Pone el intermitente de la izquierda y después va a la derecha. O pone los cuatro, que son de emergencia, porque como te ve muy pegado, te está diciendo, no te pegues mucho que me das miedo, y te ponen los cuatro intermitentes. Y tú dices, pero muévete, que tengo prisa. Me acuerdo una vez en Benito Pérez Armas, el semáforo estaba en verde, hermanos, de verdad les prometo que el semáforo estaba en verde. Era bajando la antigua cárcel a mano izquierda, que ya entras para el Parque de la Granja, ¿sabés dónde les digo, no? Y el semáforo estaba en verde. Y había un coche parado. Y yo les decía, al principio fue una pita suave. Pip. No sé. Después, más prolongada. Al final, saqué la cabeza por la ventana. Y yo le digo, pero muévete de una vez, hombre, que está verde. Atontado, que estás atontado. Y sacó la cabeza una señora y me dice, hola, pastor. ¿Cómo está, hermano? Y le dije, hola, hermana. Hola. Dele, hermanita, dele, dele. Vamos, vamos. Ah, qué vergüenza, ¿no? Si hubiera sido oveja en vez de pastor, me hubiera cambiado de iglesia. Para que no me diera. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Soy humano, como cualquiera de ustedes. Así que, hermanos, aprender a esperar en la vida se hace a veces complicado, ¿verdad? Pero es importante y fundamental aprender a esperar en Dios. No tener prisas. Porque, ¿saben? He descubierto que Dios no tiene prisas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que hay un pasaje? Hay un pasaje donde una persona, no quiero decir la palabra, se enfada, pero casi, casi. Casi, casi se enfadó con el Señor. Porque nunca le había pedido nada. Nunca. Sabían que el Señor siempre estaba muy ocupado. Sabían que el Señor siempre estaba viajando, hablando por aquí, predicando. Y nunca le habían pedido nada. Solamente un día le pidieron un favor. Y el favor era muy concreto, muy directo. Señor, el que amas está enfermo. Como diciendo, Señor, ven pronto. Y dice la Biblia, ¿saben lo que estoy hablando, verdad? De Lázaro. Era amigo de Jesús. Vivía en Betania, donde estaba con sus dos hermanas, Marta y María. Dice la Biblia que cuando le llega la noticia al Señor, no dice, como seguramente esperaban la familia, venga, vamos que hay que ir a orar por Lázaro. O podía incluso haber hecho lo que hizo con el siervo del centurión, ¿os acordáis? Cuando le dijo el centurión, Señor, no hace falta que vengas a mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Podía haber dicho, Padre, desde aquí pido que sanes ahora a mi amigo Lázaro. Y Lázaro hubiera sido sanado. Pero ni siquiera hizo eso. Sino dice que llegó cuatro días después del aviso. Y claro, cuando llegó, evidentemente, la enfermedad era grave. Porque dice la Biblia que Lázaro ya estaba muerto y enterrado. Si ellas sabían que no iban a molestar al Señor por una tontería. Cuando llegó, sale una hermana, se la encuentra en el camino y le dice estas palabras que ustedes saben perfectamente. Señor, si tú hubieras estado aquí, cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no habría muerto. ¿Cómo interpreta usted esas palabras, hermano? Usted que sabe griego, arameo y hebreo. ¿Cómo lo interpreta usted? Me ha fallado. Mi hermano se murió por tu culpa. ¿Está mal interpretado? Es versión Manolo Sierra. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Sale la otra, la otra hermana. Porque una parece que era como más carnal, ¿no? La otra era un poquito más espiritual. Pero fíjate que las dos se contagiaron y le dijeron exactamente las mismas palabras al maestro. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Estaban dolidas, ¿sí o no? Estaban dolidas, estaban molestas con el maestro. Esto no tenía que haber pasado. Salmo 37. No te impacientes. No pierdas los nervios. Después vamos a ver eso. Y el Señor le dice, Marta, María, que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, ellas eran judías, ellas no eran paganas. Ellas conocían la Escritura. Ellas sabían perfectamente, por las Escrituras del Antiguo Testamento, que se habla de la resurrección. Y entonces cuando el Señor dice que yo soy la resurrección y la vida, y le dice el Señor, tu hermano resucitará, ellas dicen, yo lo sé. Yo sé que mi hermano resucitará, pero no ahora, sino en el día postrero, algún día, y el Señor le dice, vamos al cementerio. Y todos conocen la historia. Ahora, yo les hago una pregunta y sean sinceros. ¿Ustedes creen que realmente el Señor llegó tarde? El Señor nunca llega tarde a ninguna casa, a ninguna familia. El Señor siempre llega cuando tiene que llegar. Siempre. Es que si esto hubiera ocurrido media hora antes, sí, pero ocurrió así. El Señor lo quiso así. Y ya está. El Señor llegó cuando, humanamente hablando, según ustedes, ya no hay nada que hacer. Y hay situaciones, escucha bien esto, hermano, porque cuanto antes lo aprendan, algunos, unos más que otros, mejor. Hay situaciones que Dios permite, escucha bien, que Dios permite que lleguen hasta el final. Cuando ya, humanamente hablando, no hay ninguna posibilidad de cambio. Y el Señor lo permite. Hay otras que no. Hay otras que dicen, no, vamos a hacer esto ahora. Pero hay otras que dicen, tranquilo, lo va a hacer, pero no ahora. No cuando tú quieras, sino cuando yo quiera y como yo quiera. Y cuando llega al cementerio, hace uno de los milagros más espectaculares que el Señor hizo a lo largo de su ministerio. Levantaron muerto, que hacía cuatro días que estaba enterrado. Eso no lo había hecho nunca. Había resucitado personas que estaban aún calientes. ¿Se acuerdan? La hija de Jairo. Cuando llegó, dice, acaba de morir. Luego, si la tocabas, la niña estaba caliente, acaba de morir, pero estaba muerta. Pero el Señor la resucitó. Había otros casos donde, dice la Biblia, que lo llevaban en la caja para enterrarlo. Y, bueno, los judíos entierran a la gente el mismo día que muere. Por lo tanto, no hacía ni 24 horas que había muerto. Pero nunca el Señor había llegado tan lejos. Nunca el Señor había hecho un milagro de una resurrección después de cuatro días. Si ustedes van a Israel, si ustedes han ido a Jerusalén alguna vez conmigo, ustedes van a ver que en todos los cementerios judíos hay una abertura, como una ventana, que es por donde se cree que al tercer día se va el alma. Y ya es como demasiado tarde, ya no hay escapatoria. A los tres días, a las 72 horas, se va el alma y ya se fue. ¿Cuándo llegó el Señor? Al cuarto día. Cuando ya no había ninguna posibilidad, según la tradición, según la medicina, de levantar un muerto, es cuando llegó el Señor. No podía el Señor haber llegado el primer día antes de que muriera así, pero hubiera sido una sanidad más de tantas. Pero el Señor quería hacer algo especial, porque amaba, amaba tanto a Lázaro que si hubiera llegado a la media hora o a los 10 minutos de haber recibido el llamado, hubiera sido una sanidad. Y Lázaro podía haber dicho, el Señor me sanó cuando yo estuve enfermo. Pero yo te amo tanto, Lázaro, que no te voy a sanar. Te voy a resucitar. Y eres la única persona en toda la historia de la humanidad que yo resucité al cuarto día. Entonces, ¿no te das cuenta, hermano y hermana, que a veces hay situaciones como que tú dices, pero ¿dónde va a terminar todo esto? Pero ¿hasta cuándo va a llegar esto? Es por el amor tan grande que Dios te tiene, para que no sea una cosita más que puede pasar desapercibida o que incluso algún incrédulo diga, bueno, bueno, sería casualidad. No, va a llegar al límite, al extremo, cuando ya no hay ninguna posibilidad de cambio, de mejoría o de perfeccionamiento, cuando el Señor va a llegar y va a decir, ahora, para que la gente diga, esto era para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Así que, tranquilo, no te precipites. ¡Amén! Hay cuatro prohibiciones, antes de seguir con la lista de los mandamientos, hay cuatro prohibiciones, las voy a leer rápidamente, cuatro cosas que el Salmo dice que no tenemos que hacer. Yo las voy a leer y tú te vas a preguntar a ti mismo si la estás haciendo. La primera está en el versículo 1, Salmo 37, 1. No te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. No pierdas la paz. Tranquilo. Relájate. Dile a quien está a tu lado. Relájate. Tranquilo. No te impacientes. No pierdas la paciencia. Número 2, en el mismo texto, Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Así que, ni impacientarme, ni tener envidia. Jamás. Ni una cosa ni otra. Versículo 7. No alterarme. Guarda silencio ante el Señor. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No te alteres. Tranquilo. Relájate. Cuenta hasta 10. Versículo 8. Deja la ira. Desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Estas son las cuatro prohibiciones. Las cuatro cosas que el Salmo 37 prohíbe hacer a un creyente. No perder la paciencia. No tener envidia. No alterarme. Y no hacer lo indebido. Es decir, lo malo. ¿Qué te parece? Y en esta actitud, en esta riqueza del Salmo 37, me dice, deja la ira y desecha el enojo. Es decir, si te enfadas, vas a comenzar a hacer y a decir tonterías. Cuando una persona está enfadada, ¿tú le has oído las tonterías que dice? Incluso hasta orando dice tonterías. ¡Ya no aguanto más! Y el Señor dice, cállate, machango. Sabrás tú si aguantas o no aguantas. Si yo te mando esto es porque tú aguantas. Pero ya Él lo dijo. ¡Nadie me ama! Las tonterías que uno dice cuando está enfadado, ¿eh? Es como cuando uno está desanimado. Las peores tonterías, las peores barbaridades, los peores insultos, las peores humillaciones, se dicen cuando uno está enfadado o desanimado. Y por eso la Biblia dice, no permitas que tu carácter te controle. Porque cuando nuestro carácter nos controla, siempre la embarramos. ¿No dicen así los argentinos? ¿O los uruguayos? La embarramos. Metemos la pata. Entonces, pues oye, Señor, ayúdame a tener control. Dominio propio, dice la palabra. Dominio propio. Teníamos hace años en una montaña que hay en Llano del Moro, en una torre muy alta, teníamos unas antenas que colocamos allí cuando pusimos la primera emisora de radio cristiana de las Islas Canarias. Y había un hombre que todas las mañanas subía a ese monte y pegaba un grito, pero un grito que se oía en todo el valle, se montaba en el coche y yo creo que se iba a trabajar. Y yo digo, oye, uno dirá que está loco, pero yo creo que este hombre es sabio, ¿eh? Porque el hombre se iba al monte, pegaba un alarido estilo Tarzán, yo creo que tenía algo de espíritu de Tarzán. Gritaba, se montaba en el coche y se iba. Oye, a lo mejor tenemos que irnos a la montaña de los campitos, procura que no haya nadie, porque claro, si subes por la noche y pegas un alarido estilo hombre lobo allí, van a decir, es que hay un loco aquí, un endemoniado. Pero hermano, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a desahogarnos con Dios. ¿Cómo se desahogaba Cristo? Con el Padre. ¿Dónde fue? Al huerto de Egexemaní. Y en el huerto de Egexemaní, dice que agonizaba, lloraba, clamaba, allí peleaba, y cuando salía, y se levantaba, y le decían, venimos a prender a Jesús, dice, yo soy. ¡Pum! Y caían todos al suelo. En otras palabras, era un hombre que no descargaba en los demás su enojo, su enfado, lo que fuera, sino que aprendía a desahogar su alma delante del Padre. Y eso es algo que tenemos que aprender todos, hermano. Porque hay gente que está contenida. Y hermano, el tranquilito, el que no se enfada nunca, cuando se enfada, échate a correr, ¿eh? Échate a correr. Dice, no, este, 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 este no se enfada nunca. Cuando se enfada, apaga la luz y vámonos, ¿eh? Porque es el increíble Hull. Que, por cierto, me encontré en la puerta de la iglesia allí, dos puños del increíble Hull. No sé si a alguien se le cayeron. ¿Los puedes enseñar? No sé quién trajo eso, pero bueno, ahí están. Yo dije el otro día, y según el Salmo 37 y otros, hay dos vías de escape, dos válvulas de escape, que Dios ha puesto en el ser humano, que tiene que usarlas. Una es el llanto y otra es la risa. Claro, como te enseñaron que los hombres no lloran, pues está, está trancado y como tampoco es muy, no es la alegría de la huerta, dicho sea de paso, pues tampoco se ríe. Entonces, ni llora ni ríe. Y un día va a explotar, un día va a explotar más de uno. Pero aprende a reírte en el Señor. Aprende a llorar en la presencia del Señor. No dice la Biblia, bienaventurados los que no se ríen, bienaventurados los que no lloran. ¿Lo habéis leído alguna vez? Yo tampoco. Bienaventurados los que lloran, dice la Biblia. Pues llora, mija. Llora. Llora delante del Señor. Llora, hermano y hermana, delante del Señor. Señor, lloro de esto, lloro por aquello, lloro por tal, lloro por cual. Y te aseguro que tu alma se va a descargar, se va a desahogar. Y cuando salga, vas a salir con la fuerza renovada, vas a salir levantado por el Señor, vas a salir bendecido, pero no vivas una vida hermética, trancada, porque ni Cristo vivió así. Él dice la Biblia que se quebrantó y lloró y sudó grandes gotas de sangre y se desahogó delante del Padre. Ahora, ¿qué hace la gente? Se desahoga con una botella de vino en la mano, se desahoga metiéndose un pico de heroína, se desahoga haciendo no sé qué y no sé cuánto, echándole la bronca a la mujer, al hijo, pegándole una paliza al otro. No, esas no son las formas, esos son los métodos mundanos. La forma de Dios es que aprendas a ir a la presencia del Señor y abrir tu corazón y decirle, Señor, no aguanto más. Y en la Biblia encontramos grandísimos hombres de Dios que lloraron a gritos, dice la Biblia. Sí, a gritos lloraron. ¿Quién? José. Lo dije el otro día cuando compartía de este mismo Salmo. Dice que ya no aguanto más. Léalo. Textualmente lo estoy citando. Ya no podía contenerse más. Ya llegó al límite. Oye, me venden mis hermanos. Les pido por favor que se apiaden de mí, que me saquen de este pozo que tenía que haber escorpiones y serpientes. No me hacen ni caso. Me quitan las prendas, me llevan desnudo a Egipto. ¿Yo qué pinto en Egipto? Un país de idolatría, un país de una promiscuidad terrible, de idolatría por todos lados. De repente llega allí, no sabe hablar el idioma, desnudo, lo compran como esclavo, de ser el niño bonito y amado del padre. Pasa a ser un esclavo, un sirviente, sin derechos, tratado al trancazo por querer vivir una vida recta y honesta y santa delante del Señor. Lo acusan de algo que él nunca había hecho. ¡Pum! A la cárcel. Sin comerse, ni beberse. Ahora en la cárcel. Allí con delincuentes, con asesinos, con violadores, con lo peor. ¿Y cuándo voy a salir yo de aquí? Yo qué sé. No tengo abogado. Yo ni siquiera sé expresarme en el idioma de este país. Cuando sale de allí, Dios lo levanta, lo bendice, lo prospera y cuando ve venir a sus hermanos, no permitió que la ira, que el enojo, que la rabia, dijera, ahora que tengo poder, porque cuántas veces yo he dicho de este mismo púlpito, dale a un, si quieres conocer a un hombre de verdad, si quieres conocer a un pastor de verdad, si quieres conocer a una persona de verdad, dale poder y dale dinero. Claro, el coletas, el coleta, el otro, el otro que, en fin, y el otro y el otro, es muy fácil criticar lo que hacen los demás, que yo no defiendo a nadie, ahí me da igual, para mí son todos iguales, pero hermano, cuando alguien suba ahí arriba, da igual si es un cargo poderoso en la política, en el deporte o donde sea, dale dinero, dale dinero, que mueva millones, dale poder y espera a ver, espera a ver si no se corrompe, porque es muy difícil llegar a esos niveles moviendo centenares y miles de millones que tenga la cabeza bien amueblada, ay amigo, José ahora tiene poder, es el hombre más poderoso de la tierra después de Faraón, no se mueve ni una hoja sin su permiso, Faraón dice, no, no, a mí no vengan, vayan a él, él es el que organiza el país, él es el ministro de Hacienda, él es el ministro de Economía, él es el que administra, a mí no me den la paliza, vayan a él, delegó todo en José, ahora tiene poder, ahora tiene autoridad, ahora tiene dinero, ahora tiene sirviente, ahora hasta Potifar, aquel que lo compró, ahora tiene que venir y postrarse delante de él, la mujer de Potifar, ven para acá, ahora él podía haber dicho, ahora os vais a enterar lo que vale un pein, amigo, ahora vienen los hermanos, y él podía haber dicho, lo van a pasar canutas, como me lo hicisteis pagar a mí, dice que llegó un momento, viendo a sus hermanos, que ya no podía aguantar más, empezó a llorar a gritos, cuando los hermanos ven a aquel, llorando, le dice, yo soy vuestro hermano José, ¿sabes? No tengáis miedo, no me mandasteis vosotros a Egipto, fue Dios el que me mandó aquí, pasa que a mí me tocó el primero, pero al final todos van a tener que venir aquí, así que vayan a casa de mi padre, díganle que vengan, cuéntenle la verdad, que le han tenido engañado al viejo 20 años, diciéndole que me había matado una bestia, tráiganlo, y vamos a comenzar a disfrutar de la vida, guardó su corazón, no permitió que la ira, la rabia, el poder le transformara, sino que él supo canalizar todo aquello para bendecir a otras personas, ¿te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque la escasez, el depender día a día del Señor, no ha echado a perder a nadie, yo nunca he visto a nadie que por depender del Señor para todos, se echara a perder, no, de verdad, créanme, no he conocido a nadie, pero sí he conocido a muchos, que cuando tuvieron algo, muchachos, otra persona completamente, es como yo a veces le digo a los jóvenes, oye, cuando no tenías novia, y no me dirijo a nadie, pero el que tenga, porque tenga, ¿no? o cuando no tenías novio, oye, eras encantadora, saludabas a todo el mundo, venías temprano al culto, te ibas la última, ahora que tienes novio, eres más antipático que un pepino, no, amén, no, no digan amén, ¿quién dice amén? No digan amén, que se me hacen, no, 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 entonces, que las circunstancias de la vida no te cambien, sigue siendo igual, mi hijo, sigue siendo igual, tengo dinero, gloria a Dios, no tengo, gloria a Dios, oye, que vengo en la guagua, amén, que vengo en coche, amén, que vengo en limusina, amén, ten cuidado, que como te la vi a yo, te la vendo, y compramos la tronja para la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, hermano, mantengamos el equilibrio en el Señor, mantengamos el equilibrio, vamos a delictarnos de lo que tenemos, pero vamos a apartarnos, versículo 27, apártate del mal, este versículo es buenísimo, ya termino con este. The pastor online, we are still receiving. I'm very grateful to the Lord, and very happy, because I've seen, in the last year, at least you, who are the ones who write and follow us, you have faithfully dedicated, not only to reading the Bible, which you are already doing, but to scrutinize it in depth, to study the Holy Scripture, and that is essential, for several reasons. First, because it is the best way to strengthen our faith. Faith has to be built up, not in emotions and feelings, nor in dreams, nor in visions, nor in books or rumors. I'm still surprised, at the number of Christians, are wasting their time, because they are literally, on the internet, watching a thousand things, and allowing themselves, to be manipulated, deceived, dragged by opinions, by versions of man. They should take advantage, of this time, and study, and scrutinize the Bible, the Word of God, the Holy Scriptures. As I have told you, less internet, and more Bible. If the Word of God, were studied more, and if less importance, was given, to all those things, that are said, there, then surely, their faith, their Christian life, would be much better, than it is, at the moment. Second, because we live in times, dangerous times, in which we see, the fulfilling, of the Holy Scriptures, in an ad hoc manner. And this has only, just begun. As I said, the other day, in the message, I shared with the brothers, and sisters online, last Sunday, this is simply, a small essay, small taste, of what is to come. Covid virus, confinement, vaccination, not being able, to going out, not being able, to travel, everything. This is simply, a small glimpse, of the major changes, that are looming, over all the nations, of the earth. I take the opportunity, to recommend you, the message, that the Lord, has put in my heart, to share Sunday. I have it titled, Find God, in the midst of distress. We hear clamors, cries, demonstrations, all over the world. How should we, believers, act in the face, of all the madness, in the face, of all the changes, that are taking place, in the world. On Sunday, God willing, I will share the word, as of 7 o'clock, in the evening, time in the Canary Islands, one hour behind, the time of Spain's mainland. Subscribe to our YouTube channel, and you will receive, a notification, each time, we are broadcasting live. Let us pray, and ask for the God's blessing, for God to give us, the wisdom needed, to be able to give answers, to these questions, that we have selected, this afternoon. Let's enjoy, learn together, the word of the Lord. We pray. Heavenly Father, thank you for them, from the bottom of my heart, because for more than a year, you have allowed us, to be together, in this space, to search your word, and we have grown, we have learned, a lot of things, and we want, that on this afternoon, you will enlighten us again, and give us wisdom, from above, so that your Holy Spirit, be the one, who touches our hearts, and do the work, that wonderful work, that you confirm, every day. Thank you Lord, for you are good, and everlasting, is your mercy. We put this time, in your hands, in the precious name, of Jesus our Lord, Amen, and Amen. I'll give you a little scoop, in advance. Our virtual church, which continues growing, and is consolidating, every day, in all the nations, of the earth. Glory be to God, for all the collaborators, brothers, sisters, who are selflessly working, in an arduous way, doing a lot of wonderful work, during the days, of the week, in order to be able, to attend, and minister, many brethren, from many parts, of the world. The Lord has set my heart, to celebrate next year, at the time of Easter, 14th to 17th of April, our first congress. We will be giving, more information, and we will advertise, by means of publicity, and informative videos, the first virtual church, congress. It will take place, in Spain. We will meet, for three or four days, in a hotel, that we have already booked, and all brethren, of our virtual church, will be able, to come and meet with us, and that we are going, to enjoy, before the Lord, praising him, singing him, learning more, of his words, knowing one, and another. So book now, for these dates, the holy week, of next year, 2022, in the month of April, to the 17th, from the 14th, to the 17th, first congress, of the virtual church. The information, the prizes, the red place, etc., we will inform you, in due course. I think it will be, a truly extraordinary experience, for all of us, who have the privilege, of being able, to attend, and enjoy, during those days. Dear brothers and sisters, I will answer, the first question. Many people, keep asking, on the subject, of the Sabbath. They ask, is the Sabbath, on Sunday, or Saturday? So reading the Bible, any Christian, pastor or not, little or lot, of time in the gospel, comes to the conclusion, that the Sabbath day, is Saturday. It gives me, a lot of fun, when by, for example, in the Old Testament, in the Psalms, and in other chapters, and other books, we see an asterisk, that says, here it is equivalent, to the Sabbath. The truth is, that whenever we talk, about the Sabbath, in the Old Testament, or in the New Testament, it is only one. The Sabbath day, is the Sabbath. It's Saturday. And it will always be, the Sabbath. The day that God, instituted, as the Sabbath day, which in Israel, and according to, biblical calendar, begins, with the sunset, on Friday, and ends, at sunset, on Saturday. The Sabbath, is Saturday. But some people, brothers and sisters, say, and then why, we meet on Sunday? Well, because the Sabbath, does not force us, to meet on Saturdays. I believe, that there is a confusion, among many believers, who do not quite, understand, that the day of rest, the Bible, does not necessarily, obligate us, to congregate. In fact, there are many, brothers and sisters, who will not be able, to gather on Saturday. Sunday, is when we have, the most chances, that the greatest, number of brothers, and sisters, can congregate. Most of them, do not work. Therefore, it is not a sin, to worst a bunch Sunday. It is the same, as if we could, get together, for worship, on Monday evenings, or Wednesday morning, or, on Friday night. The Sabbath day, is a thing, that does not, necessarily, have anything, to do, with the day, of worship. Young people, in our congregation, in Tenerife, congregate on Saturdays. We, as a church, meet on Sunday, because, it is the day, that most brothers, can do it, in Spain. Specifically, in the Canary Islands. If the brothers, wouldn't work, on Saturdays, but would work, on Sundays, I, of course, would have to, worship on Saturday, in order, to be able, to make it, easier, for all the brothers, and sisters, who could, come to worship. It is one thing, to think, about the practicality, etc. We meet, on Sunday, because, it is more, practical, than on Saturday. And another thing, is to think, that Sunday, is now the Sabbath day, and that Saturday, isn't. That is false. That is completely, untrue. The Sabbath day, the Lord instituted, is on the seventh day, and the seventh day, is the only day, that has Sabbath name. Rest. We should, be done, on that set. Whoever, wants to, and is able, to celebrate the Sabbath, the Sabbath day, reunite with your family. Have a time, to pray together. Read the word, of the Bible. I have been, in many Sabbaths, in Israel, with some, known rabbis, friends of mine, get together, and they eat, they pray, for their children, and those, who are parents. They sing, they read the word of God. Have a wonderful time, in communion. Eat a lot, and also drink a lot. But not, necessary, on the Sabbath, you have to celebrate worship. It is, I repeat, not a sin, for the Christians, for practical reasons, to meet on Sunday. But if you want, to celebrate the Sabbath day, celebrate it. What I have seen, they meet quietly, at home, in peace, without television, no internet, with family, eating, praising the Lord, and generally celebrated, as such, on the day, of the rest, logically, in Israel. The Sabbath, Saturday, is a day of rest, on which people, don't work, and the majority, of people, go to synagogues. The practitioners, religious, day, who can do it, but I have been, to Israel, in congregations, which celebrate, the Saturday worship, services, and also others, that celebrate it, on Sunday. The Lord, does not obligate, to celebrate worship, on Saturday. The Sabbath, is on Saturday. But it isn't, necessarily, the day of worship. I believe, that there are, some Christians, who should, have already, clear ideas, and do not, need to feel, bad about, going to worship, on Sunday. No problem at all. If only, we could meet, every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Every day. The Catholic Church, has acknowledged, that it was, they, in some councils, who changed, the Sabbath day, and said, that Sunday, replace Saturday. Yes, it's true. It's true. They have recognized, it on the internet. There are bishops, who recognize, that it was the Catholics, who said, that the Sabbath day, now, was already on Sunday, because, the resurrection, of Christ. Why Sunday, replace a Saturday? That is, emphatically, false. No one can say, for sure, with biblical arguments, with biblical backing, no one can say it. Not a priest, not a rabbi, not a pastor, nor anyone else. The Sabbath, is the Sabbath. There is no problem, in meeting on Sunday. It is not, a problem. People have written, to me, and said, I have a brother, or a cousin, or a friend, or an acquaintance, perhaps a relative. And he said to me, that we cannot pronounce, the name Jesus, because the name Jesus, means, in Hebrew, horse. They are lying to you. I know Hebrew, and horse, and I don't know, say Jesus, in Hebrew. The word for horse, is not Jesus. So, when they tell you, you can't pronounce, the name Jesus, pay no attention, to them, not even in the slightest. Ignore them. You can pray, by pronounce the name, Jesus. If you want to say, Yeshua, then you say, Yeshua. There is no problem. The USA, the American brothers, and sisters, English speaking countries, when they pray, they don't say, Yeshua, or Jesus, they say, Jesus. because each one, turns to the Lord, in his own language. And this is wonderful, that the Lord, does not compel us, to turn to him, when we pray, in Hebrew, Greek, or Aramaic. Everyone can pray, in their own language. God understands, all of us. I assure you, my dear brothers, and sisters, that God, our God, understands German, French, Chinese, Japanese, Spanish, Hebrew, Aramaic. He understands, all the languages, of the world. I remember, a time, when I was in the USA, specifically in Florida, and there were, some fanatics, because, that's the word, fanatics. They are, neither Christians, nor Jews, or messianics, or anything else. Believe me, they are nothing. But they think, they are superior, to others, because they say, Yeshua. Because they have, learned a little bit, of Hebrew. And they have said, that our Bible, is mistranslated. That the true Bible, is to be read, in Hebrew. We must be mature, and not allow, ourselves to be, manipulated, or deceived, by people, that what they say, is not true. Our Bible, is not badly translated. That is totally untrue. It is not a sin, to say, Jesus, neither is it, to worship, on a Sunday. What happens, is that there are, the follies of some people, who have become, real fanatics, that end up, belittling their brothers, in Christ. I've met some, thank God, not many, who lock themselves, up at home, on Saturday. They no longer, go to worship services, on Sundays. They look down, on the brothers, to the pastors. They belittle, Christians, speak a lot of Bible, in Spanish, and other versions. And in the end, what happens, is that they fall, into a religious pride, in an arrogance, because belittling, criticizing the brothers, that is a sin, and a terrible one. Therefore, brothers, sisters, enjoy your relationship, with the Lord. When you finish a prayer, and say, I pray to you, all this, in the name, of Jesus Christ, you are not sinning, you are not saying, anything strange. God, our Lord, understands perfectly well. Remember that God, has responded, many prayers, prayers, where you have, pronounced the name, Jesus. God has worked miracles, has changed lives, worked wonders, when we have said, we ask you Lord, in the name, of our Lord, Jesus Christ. God has answered, millions and millions, of prayers, when we pronounce, the name of Jesus. So, let's not be childish, let's not allow, ourselves to be, dragged along, or manipulated, by people, who are basically, ignorant people, who want to be wise, become fools. They are not my words, they are words, of the Bible, and not a brother, writes to me, and says, that in Isaiah, chapter 55, verse 6, let's read it. If you have your Bible, I ask you to please, look up, Isaiah 55, verse 6, and read with me, I repeat, Isaiah, chapter 55, verse 6, seek the Lord, while he may be found, call upon him, while he is near, and it goes on to say, let the wicked, forsake his way, and the unrighteous man, his thoughts, let him return, to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. This brother, Juan Diego says, this verse means, that at some point in time, God will turn away from us? God will never turn away from us, even less so, when there is a promise that says, behold, I will be with you, all the days of my life, until the end of the world. The Lord is never going to turn away from us, God will never turn away from us, maybe we from him, but he from us, that isn't possible, because he is faithful. Verse 6 means, that there will be a time, in which opportunities will run out. Today is the acceptable day, today is the day of the salvation, call him as long as he is nearby, because there will come a time, when it will happen. As in the time of Noah, that the Lord closed the door of the ark, and it was too late. God will not turn away from us, but there will come a time, when the sinner will be too late, to ask for mercy, clemency, God's mercy. These words are not addressed, to God's people, because God is not going, to move away from his people. The Lord will never abandon us, he will be faithful to us, every day of our lives. But these will come, when, in which he of course closes the door, and it will be too late for sinners, the unconverted people. Not for Christians, not for the children of the Lord. God will never depart from our lives. Believe it, dear brothers and sisters. Well, we move on. Will earth be our earthly paradise? Asked Teresa. Will we live on earth for eternity? No. Maybe you have heard this, but it is not biblical. This is a teaching, of the false Jehovah's Witnesses, who manipulate, the scriptures, to the extent, that they have made, their own Bible. They have made it, rigged, they have manipulated it. The Jehovah's Witnesses, have committed a tremendous sin, great sin, but the earth, will not be our earthly paradise. The Bible says, that we will live, on earth, together with Christ, during the millennial. Yes. But our eternal destiny, is not the planet of the earth. We await new heavens, and a new earth, where injustice dies. And I encourage you, Teresa, I urge you to read, chapter 21, and 22, of the book of Revelation. And you are going to see, where we are going to live, for eternity, as Christians. A city called, the New Jerusalem. Read those chapters, and you will be very blessed, surely, through them. Sister Fabiola asks, an offering we give, to a beggar, has the same value, as if we were given it, to God? I will answer this, by reading some verses, from the Bible. In Matthew, chapter 25. If you are watching, and listening right now, I ask you to, take note of these verses. Matthew, chapter 25, from verse 35 onwards. The word of the Lord, goes like this, and it's very clear. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when do we see you hungry, and feed you, or thirsty, and give you drink? When do we see you a stranger, and take you in, or naked, and clothe you? Or when do we see you sick, or in prison, and come to you? This well to this answer from the Lord. And the king will answer, and say to them, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it, to one of the least of these, my brethren. You did it to me. Yes. If you give a handout, a donation, money, an offering, to a beggar, to a person in need, and you do it in the name of the Lord, it is like if you had given it directly to the Lord. The Lord praises Cornelius, a Roman centurion, who lived in the city of Caesarea, and says to him, Your prayers and your alms have arrived to heaven. God sees what we do, not only to our brothers in Christ, in the church, but also to all alms, offerings, donations, the aid we give for the love of God, for the love of people in need, and everything that we do for our neighbor, in the name of the Lord, is as if we would have done for our Lord, Jesus Christ. You can have no doubt about it, and I believe the verse I have given you, I repeat, it is in case, Matthew 25, from verse 35 to 40, it is very clear, they are words of our Lord, Jesus Christ, where he says, whatever you do for others, it is as if you have done it to me. Now, I would like to add, that we should pray for wisdom, so as not to fall into the mistake, of giving anything, or any cause, but give with wisdom, for example, I do not give money to people, who ask me for money, to buy alcohol, I don't give money to people, who ask me to buy drugs, but to people, who need help, but buy food, clothes, meet their needs, when we do it, it is as if, we would give to the Lord, because the Bible says, that the main commandment, is to love God, above all things, and to love your neighbor, as yourself, I think it is not, now clear, quite clear, at this stage, of our relationship, with the Lord, who is the neighbor, I believe, that the Lord, made it quite clear, of course, when you give something, to beggar, it is just, as if you had, given it to the Lord, at least, that is my opinion, I don't know, what other pastors will say, but you are asking me, I am giving you my opinion, a brother called Fernando, ask me, what is the difference, and what is the word, correct, worship, or service, well, in Spain, we say, I go to worship, I don't know, where you ride from, I don't know, where you live, but if you were in Spain, you would have to say, I go to worship, I go to church, but if you say, I go to the service, people will understand, that you go to the bathroom, because in Spain, the service is the bathroom, I know that there are countries, where it is customary, to say, let's go to the service, or service, as the Americans say, but in Spain, what is the correct word, the correct word, is the one, that people use, and that people understand, what I'm saying is, that the believer, must have a capacity, to adapt, for example, if I go to a country, where everyone says, let's go to the service, referring to worship, it stands to reason, that I will have to speak, like how the inhabitants speak, and the citizens of that country, when I lived in Argentina, there were certain, and specific words, that were set out, to not use, normal words, that you do not use, look them up in a dictionary, and find them, they were not ugly words, but there, they were swear words, and out of the law, for my brothers, I doubted myself, and I think that, when you go to a foreign nation, to a country, that is not your own, one has to adapt, to the culture, to the idiocy crisis, use the words, from that region, because here, it is not about people, being like me, when I talk, but rather that people, understand me, therefore, if you lived in Spain, you would have to say, let's go to worship, what time does worship start, where is the worship, the word service in Spain, is not used, to determine worship, now if you live, in a country, where the word service, is used, then use the word service, but the word worship, is not that it is, more correct, than the other, you can use, whichever one, you want, but remember, to adapt to country, and place where you live, I think, it is the wisest, and I believe, it is the right thing to do, adapt to the place, where God has put us, sister Marisela, writes to me, from Cuba, she tells us, that in Cuba, they say worship, very well, they say worship, there is no problem, when I came to Galicia, many years ago, and people said, let's go to the chapel, I had never heard, that word before, in my life, I would say, let's go to church, or worship, or to the meeting, but chapel, never, I had heard it, it is really all, about the respect, and develop, the capacity to adapt, that if we ask God, what we want, he will give us, this ability, to adapt, in addition, when as a pastor, there is no doubt, about it, that you must adapt, to the place, where you go, I always inform myself, when I go to country, if there is a word, that sounds good, which cannot be used, I hope, I have responded, to Fernando, a sister asked me, if in Genesis 28, 15, will we read it, please, brothers, at home, if possible, read the Bible with me, Genesis chapter 28, verse 15, I am going to read, that verse below, the question, the sister is asking me, is, whether this verse, is a promise, let's see, Genesis 28, verse 15, behold, I am with you, and will keep you, wherever you go, and will bring you back, to this land, for I will not leave you, until I have done, what I have spoken to you, indeed, this verse, is a promise, that God is giving, specifically, to the patriarch, Jacob, it is a precious promise, that was fulfilled, and that at a certain point, in time, in some circumstances, without, taking things out of contact, we could give it, some personal application, but you ask me this, because, apparently, you have been offered, a job working abroad, and you ask me, is this job, I am being offered, from God, or is it not from God, I don't know, what to tell you, because, I don't know, what kind of work, you are being offered, abroad, therefore, as I do not know, what type of work, they are going to give you, I don't know, whether that work, comes from God, or whoever it comes from, will you, be able, to attend services, what kind of work, is it, as I don't have, all the details, what I can answer you, is your question, if Genesis 28, 15, is a promise, yes, but the job, that they are offering, you, outside your country, abroad, if this is on behalf, of God or not, I don't know, sister, that's a question, you have to ask, Lord, I don't know, what kind of work, you are being offered, nor do I know, to which country you go, nor in which conditions, I don't have to faint, this idea, I can advise you, to pray to the Lord, seek the word of God, if that work, is compatible, with your faith, with your principles, with your relationship, with the Lord, analyze, if that work, doesn't turn you away, from the Lord, and so on, and then, you will be able, to check, by yourself, if that work, is on God's behalf, or not, on the other hand, there are people, who constantly, ask questions, about the final events, ask about the mark, of the beast, about the antichrist, or about the final times, more than a year ago, the Lord allowed me, before the month, of confinement, that I remember, perfectly well, because it was a time, that was engraved, in fire, in my life forever, I was teaching, a few classes, of eschatology, those classes, I gave, in due course, all of them, we recorded, and are, in our YouTube channel, Centro Evangelico, Vida Nueva, so that, any of you, can view, at any time, take note, study, and so on, on these classes, last year, we published a book, called eschatology, which you can buy, on Amazon, then, any question, you may have, about eschatology, I always advise, you to listen, to those classes, first, if you can, you should, also read the book, read it, read the passages, look in the biblical books, which I recommend, such as the book of Daniel, or Ezekiel, or Revelation, etc., and surely, when you study, all this material, probably, many of these questions, you ask, about eschatology, will not have to return, to ask them, I did this, because, both, the lectures, and the book, are very clear, I gave my opinion, on certain, and specific issues, that have to do, with the final events, with eschatology, and surely, when you study, in depth, like other brothers, have already done so, many of their doubts, will be dispelled, because in the light, of the word of God, when we study, and we delve deeper, into the scriptures, automatically, many doubts, disappear, so I recommend, to all, who have questions, on the subject, of biblical eschatology, please, look at, review, study those notes, look at those notes, classes, you are going, to learn a lot, and I think, that will come, in very handy, a sister asks, and it is about, Matthew chapter 23, verse 16, which reads, as follows, who to you, blind guides, who say, whoever swears, by their temple, it is nothing, but whoever swears, by the gold, of the temple, he is obliged, to perform it, the entire, 23rd chapter, of Matthew, is a very clear, very strong chapter, very direct, on the words, that the Lord Jesus Christ, addresses, to the scribes, and Pharisees, of these days, he calls them, hypocrites, and sepulchres, bleach of fools, of the blind, the Lord was very clear, blunt, and direct, with the religious, who thought, they were superior, to the others, this has always, been the spirit, of the religious, it is terrible, that they belittle others, they think, they are superior, to others, because they wear, a tie, or because, they don't wear, a beard, or because, a sister has, longer hair, than the other, or because, the skirt is longer, that that, of the other sister, and they measure, the sanctity, by external elements, I do not say, that a Christian, does not have, to look, after their, external image, I have never said this, I have never thought it, but, thinking that, we are superior, to others, despise my brothers, and Christ, because they are, different from me, that is a terrible sin, a great sin, the Pharisees, said, I fast, I fight, I offer, I am not like, this one, I am not like, the other one, and the Lord, does not like it, the religious spirit, is terrible, and unfortunately, some, they confuse, being a religious person, but being a spiritual person, which are, two completely, different things, there are people, who are very religious, but they are not spiritual, nothing, the spiritual person, is not a religious person, it is a person, full of love, a person, who loves, his fellow man, is a person, who understands, the shortcomings, and differences, from our brothers, because we can't pretend, that all brothers, and sisters, preach, sing, dress, perform, and live as I do, the Lord respects, the individuality, of people, and also culture, brothers do not dress, alike in Africa, than it is, in the United States, and it is not, the same culture, that of an American, as that of a Bolivian, and the customs, the way of speaking, the idiosyncrasies, of an Argentinian, that is completely, different from that, of a German, but the Lord respects, and we, we have to learn, in this important area, of the Christian life, to be respectful, of the brothers, and sisters, who may not sing, may not praise, like us, there are people, who go to another church, and look at, people's shortcomings, example, look, they don't raise, their hands, they don't applaud, they don't do this, like we do, and who, are we, to judge others, as if we were perfect, as if, all we did. and who, and who, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!